Muy buenos días a todos ustedes, muy bienvenidos a esta su casa, Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy celebramos el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante, el Padre Carlos, la intención de esta misa por todos nosotros aquí presentes. Nuestra fe es un consuelo, pero también un desafío. Esto lo sabemos intuitivamente, pero algunas veces no estamos conscientes de ello. Nuestra fe nos exige defender lo que creemos, y algunas veces eso es difícil. Nuestra fe nos exige atender a los necesitados. Nuestra fe nos exige sacrificios. Nuestra fe nos exige cargar con nuestra cruz. Cada domingo, cuando entramos aquí, hacemos la señal de la cruz. Nos santiguamos, y eso debe recordarnos lo que Jesús nos pide hacer. Comencemos nuestra celebración. Caminaré en presencia del Señor. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la amor y la paz de parte de Dios nuestro Señor estén con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente este encuentro con Cristo en este día de resurrección, pidemosle al Señor. Que perdone nuestros pecados, que tenga misericordia de nosotros, que purifique nuestra alma. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor Te alabamos, bendecimos Te damos gracias Señor Tú eres nuestro Padre, Dios del cielo omnipotente Te adoramos Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor Tú eres el Cordero que quitas el pecado En piedad de nosotros Señor Sólo tú eres Santo En la gloria de Dios Padre Sólo tú Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la gloria de Dios en el cielo Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor Oremos Míranos oh Dios creador y guía de todas las cosas Y para que experimentemos el efecto de tu amor Concedenos servirte de todo corazón Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchen la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barra No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Cercano está de mí El que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Amo al Señor Porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Me ponían redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Invoqué en nombre del Señor Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los sencillos El Señor guarda los sencillos Estando yo sin fuerzas Me salvo Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Arrancó mi alma de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Lectura de la carta De las fotos a Santiago Hermanos míos ¿De qué le sirve aún decir Que tiene fe? Si no lo demuestra con obras ¿Acaso podrá salvarlos Con esa fe? Supongamos que algún hermano O hermana carece de ropa Y del alimento necesario Para el día Y que uno de ustedes le dice Que te vaya bien Abrígate y come Pero no le da lo necesario Para el cuerpo ¿De qué le sirve Que le diga eso? Así pasa con la fe Si no se traduce en obras Está completamente muerta Quizás alguien podría decir Tú tienes fe Y yo tengo obras A ver cómo sin obras Me demuestras tu fe Yo en cambio Con mis obras Te demostraré mi fe Palabra de Dios ¡Aclavamos! ¡Aclavamos! ¡Aleluya! 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 No permita Dios Que yo me glorie En algo Que no sea la cruz De nuestro Señor Señor Jesucristo Por el cual El mundo Está crucificado Para mí Y yo Para el mundo ¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Se fueron a las pobladas De Cesarea de Filipo Por el camino Les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente Que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen Que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno De los profetas Entonces él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió Tú eres el Mesías Y él les ordenó Que no se lo dijeran A nadie Luego se puso A explicarles Que era necesario Que el Hijo del Hombre Padeciera mucho Que fuera rechazado Por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escribas Que fuera entregado A la muerte Y resucitara Al tercer día Todo esto Lo dijo Con entera claridad Entonces Pedro Se lo llevó aparte Y trataba De disuadirlo Jesús se volvió Y mirando A sus discípulos Reprendió a Pedro Con estas palabras Apártate De mi Satanás Porque no juzgas Según Dios Sino según los hombres Después llamó A la multitud Y a sus discípulos Y les dijo El que quiera Venir conmigo Que renuncia A sí mismo Que cargue Con su cruz Y que me siga Pues el que quiera Salvar su vida La perderá Pero el que pierda Su vida Por mí Y por el Evangelio La salvará Palabra del Señor No ve a ti Señor Jesús Las lecturas en el día de hoy Especialmente el Evangelio Nos hablan de identidad La identidad Es lo que hace Que usted sea Lo que es O sea Quien es Y no otra persona Tiene que ver Con la naturaleza Misma De lo que es La persona O la cosa A la que se refiere Jesús hoy pregunta Acerca de su identidad Y le pregunta A sus discípulos Quien dice La gente Que soy yo Y después Cuando obtiene La respuesta Le dice a los discípulos Y ustedes Quien creen Que soy yo Son dos tipos De pareceres Diferentes En medio de todo esto Pedro responde Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús Al verse Con esta respuesta Les enseña Acerca de su pasión Su padecimiento Que él va a ser rechazado Que va a padecer Va a morir Y al tercer día Va a resucitar Y Pedro Que había sido inspirado Por Dios Para decir Que era el Mesías Mete la pata Y trata de disuadirlo Es decir Pedro Aquí trata de ser Consejero de Cristo Aconsejarlo No, eso que tú Estás diciendo No te conviene Por esto Y por esto Y por esto Le dice al Señor Apártate de mí Eso es muy fuerte Porque no piensas Como Dios Sino que piensas Como los hombres Habiendo hecho Como una relectura Rápida A este texto Vamos a tratar De darle una aplicación A la vida nuestra ¿Por qué? Pedro Trató de disuadir A Jesús Inspirado por Dios Pedro dice Tú eres el Mesías 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 Es decir Ungido El ungido Era antiguo Era el Rey Y el Rey Era el que gobernaba El que mandaba El que tenía servidores El que encabezaba Las batallas El que estaba Delante del pueblo Era aquel que decía Y se hacía Era el líder Que el pueblo de Israel Estaba esperando Y cuando Pedro Confiesa esto Al momento Entonces Nuestro Señor Dice que va a padecer A manos de los Somos sacerdotes Va a morir Y resucitará Pedro desde la lógica Humana Se hace una pregunta Pero cómo puede Si es el Rey Si es el líder Si es el ungido Si es el que nos va a liberar Cómo puede ser Que vaya a asumir La postura De un esclavo No es posible Que vaya a morir A manos de estos líderes No es posible Y entonces Aquí se da Como esta contradicción Con la que Pedro Mismo se encuentra Y por eso trata De Israel No es que ser Rey Es otra cosa Y Jesús le dice Dice en un apartado Del Evangelio No he venido a ser servido Sino a Servir Y Cristo Se despoja De sí mismo Y asome La condición De esclavo Dice la carta A los filipenses Pasando por uno De tantos Y entregándose Hasta la muerte Y una muerte En la cruz Importante La pregunta Que nuestro Señor Hoy nos dirige A nosotros ¿Quién soy yo? ¿Qué responderías Toda esta pregunta? Jesús te dice ¿Quién soy yo? ¿Qué respondes? El todo poderoso ¿Qué más? ¿Quién da más? El Mesías El Hijo de Dios Mi Salvador ¿Qué más? El Rey de Reyes ¿Qué más? Mi Creador ¿Qué más? Dios El Ungido El Señor El Señor de lo alto ¿Quién da más? El enviado de Dios El que dio la vida por nosotros Mira ¿Qué más? Mi Dios Misericordioso Misericordioso ¿Quién más? ¿Alguien tiene algo más Para decir? El Hijo de Dios Bueno Los discípulos Los discípulos Habían escuchado ¿Por qué? 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 Porque resucitado muertos Porque hablaba maravillosamente entonces todos tenían razones para admirar a Jesús es difícil no admirar a Jesús Jesús causa admiración y la gran mayoría de las personas digamos que pueden entrar en esa línea admirar, admirar a Jesús ahora Jesús va más al fondo y dice ustedes, ¿quién dice la gente? ¿quién dice que soy yo? y cuando Pedro le dice tú eres el Mesías y todos los títulos que estábamos escuchando acá entonces el Señor le dice en ese momento bueno, si quieres venir conmigo niégate a ti mismo carga con tu cruz y sígueme ahí se puso complicada la cosa ahí se puso complicada la cosa la primera etapa de admiración todo el mundo la tiene por Jesús pero viene una segunda etapa que de alguna manera es de choque no me gusta porque el Señor se mete conmigo y se mete con mi vida y se mete con mi comodidad y con mi manera de entender las cosas entonces ya cuando el Señor dice a mí no me gustan esos rencores que tú guardas en el corazón tú tienes que perdonar y amar a tus enemigos ay, pero ¿por qué se tiene que meter ahí si duele tanto? tanto, tanto mira que si tú ves a una mujer deseándola en tu corazón ya has cometido adulterio o señora, si miras a un hombre con deseos impuros ya has cometido adulterio ay, pero ¿por qué se tiene que meter ahí? si, esa parte como que me corresponde a mí eso es muy malo cuando el Señor dice no me gustan los robos que haces no me gustan los actos impuros que cometes no me gusta cómo tratas a tu esposo no me gusta cómo tratas a tu esposa no me gusta cómo tratas a tus hijos no me gusta cómo tratas a tus padres no me gusta cómo tratas a tu prójimo a los que están a tu lado no me gusta entonces cuando Jesús nos dice eso sentimos como que se nos metió al rancho y a la cocina y entonces esas cosas que nos gusta hacer y que no, no estamos del todo dispuestos a cambiar Él nos la muestra con toda claridad porque es la verdad y ahí en ese momento quizá nosotros le decimos no es para tanto, no es para tanto tú eres bueno, hablas bonito haces milagros y todo pero no, tampoco es que te metas pues en mi vida y a tratar de decirme cómo tengo que vivir entonces el Evangelio comienza a generar incomodidad levante la mano el que el Evangelio le haya generado incomodidad alguna vez levántela bien, sin vergüenza pues no le dé vergüenza quiero decir ya baje levante la mano el que nunca le haya generado incomodidad al Evangelio que nunca le haya generado incomodidad yo siempre he creído que los que levantan la mano pues algo dicen y los que no la levantan no hubo para el desodorante yo creo porque ni fu ni fa oigan si a usted Jesús y el Evangelio no le ha generado incomodidad es que usted quizá no conoce a Cristo no lo conoce porque cuando uno lo comienza a conocer entonces uno comienza a escucharlo y a comprenderlo y escuchándolo y comprendiéndolo es donde uno se da cuenta que las cosas que el pide significan todo de mi vida todo y que eso me cuesta porque hay cosas que probablemente yo no quiero dejar no quiero abandonar no quiero renunciar entonces cuando Jesús llega a esa instancia se me convierte en alguien un poquito incómodo ay Señor pero no es para tanto no es para tanto y hay una tercera fase después de la incomodidad y es la negación el negarme a hacer lo que Él me pide y a vivir como Él me dice ¿por qué? esto lo puedo yo esconder detrás de una frase que puede sonar hasta con arandeles como de alguna manera lógica pero es que es que yo no soy santo es que yo soy humano es que eso como que no es para mí y eso significa que yo estoy diciendo el Evangelio no tiene que ver conmigo con otros tal vez pero conmigo no y entonces ahí hay un acto de negación y fíjense como dice el Evangelio el Hijo del Hombre tendrá que ser despreciado rechazado y luego morir y al tercer día resucitará ¿cuántas veces usted y yo hemos rechazado a Cristo? y lo hemos rechazado con maneras de vivir porque a nosotros nos gusta vivir según nuestros criterios muchas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida no tienen en cuenta la voluntad de Dios tienen en cuenta nuestros criterios vamos a volver rápidamente a la primera etapa ¿recuerdan cuál es? ¿la de? admiración y es que en esta etapa de la admiración ¿saben qué es lo bueno? que lo dice tan bueno tener un Dios que lo cure de las enfermedades que le eche los demonios si es que uno los tiene que lo resucite si es que uno se muere que le consiga trabajo si se le acaba a uno que haga que salgan de abajo de la cama los puercos llenos de dólares que he ahorrado y no me acordaba tan bueno que es tener un Dios milagroso que maravilla tener un Dios así y todo eso se queda en el terreno de la admiración querer domesticar a Dios y decirle lo que tiene que hacer esta fue la tentación de Pedro apártate de mi Satanás decirle lo que tiene que hacer mira Señor lo que tú tienes que hacer es arreglarme esta bolita que me sube y me baja para que yo sea feliz lo que tú tienes que hacer es arreglarme el matrimonio sin que yo haga nada lo que tienes que hacer es y entonces tan bueno domesticar a Dios en esa primera etapa yo lo admiro mucho y admiro todo lo que Él puede hacer por mí y tan bueno tenerlo así que haga lo que yo quiero cuando esto no se da entonces la segunda etapa se me convierte en alguien y como la tercera etapa lo niego y entonces me pongo como un niño de unos 6 años hago berrinche y digo pues no yo hago mi voluntad lo que yo quiero y que ustedes dirán yo jamás he hecho eso con Dios yo jamás diría su hijo ¿really? ¿cuántas veces? hemos querido ponerle a Dios nuestra voluntad imponerle a Dios nuestra voluntad el problema de negarlo es que la consecuencia del pecado y la consecuencia de la obstinación nuestra es la muerte entonces cuando negamos a Dios entramos en una etapa en la que nos abandonamos a nuestro propio querer a nuestra propia voluntad y entonces se escucha escucha uno cosas como estas padre yo cuando era pequeño iba a misa rezaba el rosario en mi casa estaba en el grupo de la parroquia pero comencé a crecer de pronto fui a la universidad o pasaron los años y me alejé de Dios ya voy por el segundo aborto o caí en las drogas o caí en el alcohol o me casé con quien no debía por o metí la pata de alguna manera o he caído en el sinsentido de mi vida a veces he perdido las ganas de vivir he lastimado a mi familia hay gente a la que ya no le hablo incluso de mi propia casa y todas estas situaciones todas estas realidades pues son la paga del pecado las consecuencias del pecado la muerte y esta es como la cuarta etapa la muerte como consecuencia de la negación de Dios en mi vida la buena noticia porque el evangelio es buena nueva buena noticia es que en todo este proceso nos acompaña a Cristo y entonces en nuestra vida resuenan las palabras del evangelio el hijo de Dios va a ser despreciado ¿por quién? ¿por quién? por los homos sacerdotes los fariseos los escribas no por ti por mí es despreciado es rechazado es visto como alguien incómodo y muere y esa experiencia que nosotros vemos como en la distancia en el viernes santo que se hace actual en cada eucaristía está en mi vida está en mi vida y entonces desde mi desaliento desde mi pecaminosidad desde mi maldad me encuentro con Cristo flagelado con sus llagas sufriente flagelado frente a mí ¿quién tensó eso Señor? ay Dios mío bendito ¿quién fue capaz de hacerlo? y seguramente el Señor con delicadeza si le preguntamos esto en oración nos va a decir tú pero te amo y no te quiero dejar como estás yo he dado mi vida por ti yo quiero que experimentes el poder de la resurrección y como evangelio es buena nueva entonces la última etapa es resurrección el hijo pródigo padre pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como uno de tus criados y Cristo me levanta con su amor y con su misericordia y me restituye la gracia perdida pero a ver concluyamos con esto realmente tendríamos que hacer nosotros todo este proceso de las cinco etapas si nosotros reconocemos que Cristo es el Señor el Mesías el Salvador mi Dios mi todo el Hijo de Dios y si Él es el Señor de nuestra vida entonces no vendría la negación y no vendría la muerte aunque siga experimentando la incomodidad que el Evangelio me quiere desinstalar de mi comodidad yo digo Señor si Tú has dado la vida por mí ¿cómo yo no voy a ceder a mi egoísmo? ¿cómo no renunciar a mi propio yo? y entonces evitamos la negación y la muerte pidámosle a nuestro Señor que nos conceda la gracia a través de este Evangelio de no vivir como simpatizantes de Cristo porque qué fácil es ser simpatizante y quedarse en el plano de la admiración sino ser verdaderos discípulos y el discípulo es el que escucha la palabra de Cristo que dice el que quiera venir conmigo nieguese a sí mismo a su propio yo a su propia voluntad a su propia manera de entender y de vivir la fe nieguese a sí mismo cargue con su cruz de cada día y sígame no lo digo yo lo dice el Señor y es importante pedirle a nuestro Señor que nos conceda la gracia ya de no tratar de entenderlo como nosotros podemos o queremos ya de no tratar de comprender la fe como nosotros queremos sino de querer asumir lo que significa creer y ser discípulo de Cristo según los criterios del Evangelio no nos conviene pensar como los hombres para no escuchar esta voz del Señor que dice apártate de mi Satanás no nos conviene pensar como los hombres es decir con criterios meramente humanos necesitamos aprender a pensar con la mente de Cristo como dice el apóstol Pablo tener los pensamientos de Cristo y es una gracia que suplicamos a nuestro Señor en esta Eucaristía para vivir como verdaderos cristianos amén ustedes creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que nació de María la Virgen padeció murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna digamos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén presentemos nuestra oración al Señor uniéndola a la oración de la Iglesia la respuesta Padre escúchanos Padre escúchanos por la Iglesia para que con audacia demos testimonio de la verdad ya que sabemos que no quedaremos avergonzados roguemos al Señor Padre escúchanos por todos aquellos que regularmente pasan necesidades básicas especialmente por los que tienen vivienda por los que no tienen vivienda los malnutridos y los empobrecidos roguemos al Señor Padre escúchanos porque todos los servidores de nuestro país especialmente los miembros del ejército en casa y en el extranjero y nuestros socorristas nacionales para que estén seguros y reciban el honor que merecen roguemos al Señor por nuestras hermanas y hermanos judíos que guardarán más tarde esta semana el día de expiación o Yom Kippur su día más sagrado del año roguemos al Señor por las personas que son catequistas y que así construyen el reino de Dios al compartir con los demás su fe y sus conocimientos roguemos al Señor en silencio elevemos nuestra súplica al Señor que inclina su oído cuando lo invocamos y unamos nuestra oración a la de nuestra patrona la Santísima Virgen de Guadalupe y a la de todos los santos roguemos al Señor a la de nosotros buscamos para no vivir como simpatizantes de Cristo sino como discípulos suyos como hijos de Dios esto te lo pedimos Señor a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén quien dice que soy yo ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Otros han dicho que eres el día. ¿Quién dice que soy yo? 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 ¿Quién dice? ¿Quién dice que soy yo? 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 nombre y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Tómese de las manos con las personas que estén al lado suyo, vamos ahora en este Padre Nuestro especialmente pidiéndole a nuestro Dios que nos impulse a hacer su voluntad y no la nuestra digamos, Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Santificado en el mundo venga a nosotros en el rey Hábase tu voluntad en la tierra y en nuestro Cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras presas como también nosotros perdonamos a los que nos convencen Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu dénse fraternalmente un saludo de paz y con su Espíritu que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros poderos de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros poderos de Dios que quitas el pecado y con su Espíritu y con su Espíritu y con su Espíritu gustar y ver que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él amén y con su Espíritu y con su Espíritu por la mañana, cuando cae el día, cuando muere el sol, cuando en el silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia, escucho tu voz, y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis penas, que vives y abrigas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, soy solo una gota en tu inmenso mar. Cuando acaricio el rostro de un niño, cuando frente al pobre hago un compromiso, cuando doy mi mano y mi pan comparto a través de mí, tú sigues amado, y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis penas, que vives y abrigas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, soy solo una gota en tu inmenso mar. Estando ante ti veo tu grandeza, y experimento toda mi pobreza, me llenas de paz, de amor y de fuerza, me llenas de paz, me llenas de paz, me llenas de paz, tú eres mi riqueza. Y siento en mi ser, que tu vida corre por mis penas, que vives y abrigas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, soy solo una gota en tu inmenso mar. Aquel que quiera pedir conmigo, que se renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero aquel que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Y siento en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, Soy solo una gota en tu inmenso mar. Cuando oigo las aves cantar por las mañanas, cuando cae el día, cuando muere el sol, Cuando en el silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia, escucho tu voz. Y siento en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, Soy solo una gota en tu inmenso mar. Oremos, que la acción de ese don celestial Señor penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. El ministerio de danza, los hijos de la luz, ustedes los han visto danzar acá, no bailar, sino danzar. Están convocando niños, niñas, jóvenes, jovencitos que quieran pertenecer a este ministerio, para aprender a danzarle a Dios. La danza es una forma de oración y también de adoración. Las personas interesadas, entonces, en la oficina se puede registrar con María Elena, que es la encargada de este ministerio. Quiero recordarles también que el próximo domingo, que es 23 de septiembre, vamos a tener retiro de adoradores. Va a ser de 4 a 6 de la tarde. Recuerden que es cada tres meses, no lo vayan a perder. Va a ser un momento especial. Entonces, espero que ya lo hayan tenido en su agenda. Próximo domingo, a las 4 de la tarde, nos encontramos aquí en este lugar. El boletín está puesto en el boletín. Los últimos 4 boletines aparecen en inglés y en español, los contenidos de los videos. Y los videos los pueden ubicar también en Facebook de la parroquia, la página de Facebook de la parroquia, y en la página web de la parroquia. Esa página web aparece en la parte superior izquierda del boletín que ustedes tienen en la mano. Importante, y se hicieron estos 4 videos y estos 4 boletines, es con el fin de que ustedes se enteren acerca de cómo va el proceso del sínodo. Pero más importante, que se enteren, si ustedes participen activamente. Entonces, básicamente el sínodo es un soplo del Espíritu Santo que quiere iluminarnos para que crezcamos en nuestra fe, nuestro amor a Dios, a que nos conozcamos y nos amemos y nos sirvamos más los unos a los otros. Entonces, hace un tiempo, una señora dice, oye, ¿y esta otra señora qué fue de la vida de ella? No se murió hace 3 años, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos celebrar la misa 5, 10, 15, 20, 30 años aquí juntos y no nos conocemos, y no nos amamos, y no hacemos comunidad. Qué importante es escuchar esa voz de Dios que nos llama a unirnos a esta experiencia, a este proceso, a tener un mayor sentido de pertenencia a nuestra parroquia y a crecer en nuestra dinámica de fe y también de fraternidad con los hermanos. Pregunta, ¿estamos en sino? Sí. ¿Estamos en la onda del sino? Sí. Bueno, algunos comieron tamales, otros. A todos y cada uno de ustedes los va a llamar el Señor. En algún momento de este proceso los va a llamar el Señor para integrar alguna comunidad, algún ministerio, algún servicio, alguna forma de crecimiento en la fe. No se vaya a quedar apartado diciendo, eso no es para mí, eso no es conmigo, yo solamente voy a misa el domingo. Porque yo creo que Dios quiere algo más y tiene algo más con usted. Así que es importante no hacerse de la oreja mocha y decir, bueno, el Señor a mí me llama y yo le voy a prestar atención. ¿De acuerdo? Sí. Finalmente les cuento que, ¿recuerdan el campeonato de fútbol? Ahí vimos algunas imágenes. Quedamos segundos. Nos tocó disfrutar la final con unos muchachos que parecían balas, ¿cierto? Y nosotros con nuestra barriguita tratando el cartón, pues no, no se pudo. Pero, bendito sea Dios, compartimos con personas de otras parroquias, otras comunidades. Así que ha sido una experiencia bonita y yo creo que vale la pena repetirla. Esta mañana un señor me decía, ¿por qué no hacemos un campeonato de bolígrafo, eh? Está bien, vamos a ir mirando ese tipo de opciones. Y la idea es integrarnos entre nosotros y también conocer a otras personas de otras comunidades, poco a poco. Pero vamos a ir caminando. Esto hace parte también de este proceso del sínodo, de acercarnos, conocernos. Así que muy bien, vamos a disponernos para la bendición. ¿Por ahí anda José Euyoki? Bueno, tenemos un cumpleañero en San Cristán. Le cantamos en las mañanitas a las ocho y media, pero por ahí andaba todavía. Muy bien, no olviden comprar los tickets. Acuérdense que es la olla de marca. Si no tienen que echarle a la olla, diga, solo pongo agua y... El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hemos celebrado el amor del Señor que nos llama, pueden ir en paz. Encomendemos a México, a la Santísima Virgen María, a todas las personas que habitan en esta patria, a todos nosotros que estamos vinculados a ella, supliquemos la protección, el amparo de nuestra Señora, diciendo, Dios te salve María, que hay de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora que en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por México, por todas las naciones que hoy celebran su independencia y por cada uno de nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Un feliz domingo, la bendición nos acompaña. Un feliz domingo, la bendición nos acompaña. a renacer ya no soy el mismo de ayer mi vida cambió mi vida cambió al colegio dentro de mi ser ha comenzado a renacer ya no soy el mismo de ayer mi vida cambió mi vida cambió todo ha quedado atrás mil dolores ni soledad desde que Jesús me trajó todo ha quedado atrás mil dolores ni soledad desde que Jesús me trajó mi vida cambió 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 mi vida cambió